El Consejo de Protección de Derechos, autorizado por la Alcaldía de nuestro municipio, invitó a la abogada Mónica Vélez, ella es la responsable de la Sala de Mediación y Arbitraje de aquí Puerto López. Ella ha dado una charla de motivación, de competencia, ha compartido experiencia y conocimiento a los líderes de las organizaciones sociales y públicas de aquí Puerto López, de cómo se hace para la mediación de algún inconveniente y cuáles son la clase de problemas que se pueda mediar. Esto es lo que hemos hecho ahorita con todos los actores sociales, los líderes de organizaciones, para que en cualquiera de estos eventos ellos vayan a la Sala de Mediación antes que a un juzgado o a una fiscalía. Bueno, estuvieron 35 personas representantes de 35 organizaciones, entonces sí, sí, muy bien, ahora ellos serían los que compartan esta noticia a sus asociados y a la ciudadanía. Estamos invitando a la ciudadanía del Cantón Puerto López, de Salango Machalilla, a que cuando haya algún inconveniente vayan a la Sala de Mediación y Arbitraje, que está aquí en Puerto López, ubicado en la calle Mariscal Sucre y Rocafuerte. Entonces allí está la Sala de Mediación y Arbitraje con la abogada Mónica Vélez y allí se pueden resolver ciertos conflictos y otros que no se queden en la impunidad.